Gracias por continuar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Le quiero presentar ahora un nuevo paraíso turístico, que aunque no es tan nuevo, pero hablamos con el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco, el licenciado. Y esto, una conversación muy amena, y esto fue el resultado de esta conversación. La Ciudad de México se ha convertido ya en un destino turístico por excelencia. La actual administración de Miguel Ángel Mancera le ha dado mucha prioridad a esta actividad, y por ello estamos tocando puertas en todos los países emisores, y Estados Unidos es el principal emisor. Cada año, un millón doscientos cincuenta mil turistas de Estados Unidos visitan la Ciudad de México. Y pues les va muy bien, son turistas que repiten. La Ciudad de México es un gran atractivo, tiene cuatro patrimonios de la humanidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Xochimilco, el Centro Histórico, y la Casa de Estudio Luis Barragán. Pero también tiene dos mil restaurantes de talla internacional, y tenemos la ventaja de que en la lista de los cincuenta mejores restaurantes del mundo, de acuerdo a San Peregrino, dados a conocer en Londres e Inglaterra, tres restaurantes de cincuenta son de la Ciudad de México, nueve zonas arqueológicas en la Ciudad de México, y doscientos museos, que se dice fácil, pero somos de las ciudades con más museos a nivel mundial. La cultura, la gastronomía, los espectáculos, y todo en su conjunto nos ha favorecido para atraer corrientes de turistas extranjeros. El 37% procede ya de Estados Unidos, Europa envía un 20%, es la ciudad más visitada de México, Centro y Sudamérica. Tan solo el año pasado nos visitaron 13 millones 125 mil turistas. Esa cantidad de turistas que se hospedan en hotel nos convierte ya en la ciudad más visitada de Latinoamérica. Y seguiremos trabajando para seguir a la vanguardia, seguiremos integrando el producto, y sobre todo que hemos venido aquí a Los Ángeles para invitar a los méxico-americanos. Un gran porcentaje de la población tiene raíces mexicanas. Y precisamente hemos creado un programa que se llama El Reencuentro con tus Raíces. Tenemos programas especiales que van a la Ciudad de México y le revivimos lo que es la tradición, la cultura, y sobre todo que recuerden siempre de donde fueron sus abuelos, sus padres, o ellos mismos que ya están trabajando aquí en la Unión Americana y en especial en Los Ángeles. En un lapso de tres años se han instaurado 19 vuelos directos de diferentes partes del mundo a la Ciudad de México. Es todo un récord, es algo importante de mencionar, porque la conectividad, las líneas aéreas invierten donde les da utilidades. Entonces, 19 vuelos en tres años y vamos por más vuelos todavía para el próximo año. También la Ciudad de México se ha convertido en la moda para invertir, sobre todo en restaurantes, en hoteles. Hace cuatro años que se inicia la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, teníamos 49 mil cuartos de hotel y históricamente se había venido construyendo 470 cuartos por año. A partir de la actual administración que se le dio un impulso al turismo de la ciudad, venimos construyendo mil cuartos de hotel por año y este año es excepcional porque en 2016 se están construyendo mil quinientas nuevas habitaciones, ya tenemos 52 mil cuartos más los que se van a estar construyendo. Así que pues es todo un auge turístico, las tarifas son muy importantes, es un destino que es económico ahora con la nueva variedad del peso con el dólar, es muy competitivo e importante para que vayan de aquí. Recuerden que el segundo santuario más visitado después del Vaticano es la Villa de Guadalupe. Hay un turismo, a la Villa de Guadalupe acuden 20 millones al año, se tiene toda la infraestructura, hoteles, restaurantes, teatros, etc. y que pues pueden atender a través de esta aplicación, pueden tener mayor información. cdmxtravel.com y ahí encontrarán toda la información, todos los museos y muchas sugerencias de cómo armar su viaje. El turista con raíces México-americana le gusta llegar, ver el tour de las luces de la ciudad, ir a la lucha libre, ir al tour de cantinas tradicionales, una donde estuvo Pancho Villa, se da toda esa explicación en un centro histórico remodelado, iluminado, atendido, turístico. Y también al otro día la Villa de Guadalupe, posteriormente el recorrido al Estadio Azteca, que vean la cancha del Estadio Azteca que fue protagonista de dos mundiales. Y también de ahí el Museo del Estadio Azteca, los llevamos a la Casa Azul de Frida Kahlo, también al Museo de Dolores Olmedo, luego terminan comiendo en una trajinera en Xochimilco, en la zona ecológica, pero también les encanta tomar otro tour a las pirámides de San Juan Teotihuacán, donde ya pueden ir y volar en globo aéreo estático. Pero también la misma ciudad ya tiene un sistema muy organizado de tours, que son muy económicos en los de doble piso turísticos. Ya tenemos el Touribus, que opera desde el año 2000, el Capital Bus, que se puso en marcha en el 2014, el tranvía turístico, donde hay más de 50 rutas a precios totalmente accesibles, con internet a bordo para poder transmitir las fotos a su lugar de origen, y una serie de ventajas que hace que la Ciudad de México se enamoren de este gran destino turístico. La invitación es, el destino es 2016, Ciudad de México. No lo digo yo como secretario de Turismo del gobierno de la Ciudad de México. Lo dice el New York Times, después de 52 países que analizaron, escogieron un destino para recomendar en el 2016, Ciudad de México, pero también Fodders, en la revista, la guía turística por excelencia más importante a nivel mundial, dice Ciudad de México es el destino por excelencia. Travel and Leisure, con 6 millones de lectores, también dice Ciudad de México. Así que todos los caminos apuntan a que algo está pasando en la Ciudad de México, se eleva la inversión, se incrementa el turismo, y sobre todo los capitalinos les abrimos las puertas para que vayan a nuestra casa. Nuestra casa es su casa.